No pienses en criticar, pa' que no te vaya mal, es que el talento de nosotros lo tiene que capear. No estamos en problemas, pero tampoco estamos en evitarlo. No estamos en problemas, tinto a mí tiene que capearlo. Capea el dos, el coro se armó, Villador de maquitería bajamos con to'. No, 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 no te pongas a frontear, que talento y cotorra tenemos de más. Capea el dos, el coro se armó, Villador de maquitería bajamos con to'. No, 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 no te pongas a frontear, que talento y cotorra tenemos de más. Cada vez que escribo lo hago con el corazón, yo no me meto al estudio sin motivo o sin razón. Tampoco hablo de matadera en mi canción, porque yo nunca he matado gente, esa es la situación. Yo soy tranquilo, un 30%, un 10% se serenó como el viento. Pero está faltando un 60%, el cual lo llevo guardado porque ahí sí yo soy violento. Échenle agua al vecino que me está oyendo, que la rima está sintiendo, el gato se le está fundiendo. Ustedes sigan dividiendo mientras nosotros sumamos y eso de verdad nos está favoreciendo. Sí, ¿qué me importa a mí? Los que hablen de mí, total ninguno me mantiene ni me dan un kiki. ¿Qué me importa a mí? Que tú tengas ya aquí, una casa con piscina, un barco, un Ferrari. Susto y por entero se pueden morir, nadie se va a dar cuenta porque nadie te conoce a ti. Nadie te conoce a ti, nadie te conoce. Yo soy el DS pa' que te traje, pa' que todo el mundo lo diga. Bajamos con esta vaina sin un número de gigas. La mujer en su tatuaje y su areta en la barriga. Soy el vator de la calle que mi cotorra te bendiga. En este tiempo todo el mundo eso quiere, di que sea rapero. Esta vaina es pa' lo fuerte, no es pa' mierda ni ratero. Porque yo sí soy sincero, sabanero, bucanero. Tengo orgullo de ser dominicano pa'l mundo entero. El movimiento ellos no tienen pa' llegarme a mí. Yo soy la causa de tu envidia y por eso le dan pa' mí. Sí, siente mi ki mientras Queiru me hace el beat. Sigo pueto en el camino pa' que te traje, sigo aquí. Rapeando por respeto, no por fama. Enseñando al raperito cómo se canta sin drama. Porque hay muchos que dicen que tienen to' pero son rana. Están en olla, quedao, me ha doblado con crucigrama. Quiero vociferando sílabas atómicas pa' que se sienta. Pa' que te siente, llore, te apuñale y te arrepienta. Si no tiene dos granos, ¿por qué inventa? Porque a mi ejército de letra ni con una glota usted lo enfrenta. Se me prendían los sensores, llegan los mejores. Por la vena me corre aceite de transformadores. De los versos míos no te enamores. Porque parecen princesas y por dentro son demonios peleadores. El dolo capeo con la mente de un político. Haciendo rap llamativo de color lumínico. Cuando yo monto, ustedes se quedan paralíticos. Yo estoy superándome, pero ustedes están críticos. Tú sabes cómo es que yo quemo toda esta rana. Nací y se armó un incendio, yo me tragué un lanzallama. Le dije que no podrán con esta rama. Y menos ahora que Manguelo, Kameha y la Jinky Dama. Llegó el blanquito, el de la creña consultao. Haciendo que le llegue el cabezal de mi rato, dejen notao. Hay que cambiar la rima cuando monto un verso. Y a bajarlo, esta terrestre, esa dinámica. ¿Cómo es todo lo que pienso? Sí, no sé si pienso lo que monto. Lo único que sé es que yo pensaba no chocar con este monstruo. Pero hazte el tonto pa' que sienta. Que cuando yo monto un verso, hago que todo el mundo se entiendo que se arrepienta. Yo pego el go, maquiteriano. Pa' usando una ultra mega de gracia en todos los bloques cuando llegamos. Monstruo, tienes que cambiarlo porque estamos haciendo que mentalmente se revienta en el caco cuando cantamos. ¿Cómo que cantamos? Como yo cojo esta pita, a ti te gusta, sé que lo disfruta. Los frutíferos no venden fruta, yo soy el que tu jeba le ejecuta. Conmigo siempre está Chilindrina y contigo se pone bruta, así que ruede pa' su ruta. Que estamos en algo menor, bajamos en flow como que estábamos en Nueva York. Yo sé que a ustedes les causa dolor, porque tenemos un brillo como que nos bañamos con amorol. Oye, los frutíferos encima de la pita, los morenos de revita, de este disco la sopita. Son la menorcita por uno botando agüita, con estos molletos todas quieren una cita. Andamos haciendo un pico en una goma, si te gusta ven capea y si no te gusta pues no te lo comas. Que ya no estamos haciendo coro con gente paloma, yo me pongo bruto como el campesino de una loma. Capea al do, el coro se armó, que ya varte en maquiteria bajamos con todo. No, 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 no te pongas fronteada, que tal en Tico Torre tenemos de más. Capea al do, el coro se armó, que ya varte en maquiteria bajamos con todo. No, 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 no te pongas fronteada, que tal en Tico Torre tenemos de más. Yo soy, yo soy, yo soy estratégico, cállate la boca que eres un cético. Le trajo un de azúcar pa' tu cerebro diabético. Si consumes esto te da un ataque epilético, siente la corriente que baja hasta el cable eléctrico. Rapuros un corte con niveles académicos, loco de mi caso con problema esquizofrénico. Por ser paciente soy el médico, es que estoy más duro que un tabaco en la cabeza de un falcémico. El especial de la casa y mi cotorra una epidemia, su rete pinucho es deficiente con anemia. Wiki con velita estoy bajando y tu bohemia, si tu eres la sangre y si la enfana de la ocemia. Si vino vamos a calle, yo soy el más callejero, yo tengo más calles que los pozos petroleros. Se te funda el caco si acelero y si saco mi chifero por el que está botando el mondonguero. Se te reporta la Iguelkin, si habla mucho vineca y aboca, el maletal del ecuadrón yo soy pa'l que no me conozca. Moca se desaca to'l que estaban esperando, esto es rapa carcelero a treinta que están cabeceando. Que lo que están hablando si le hablan yo estoy metido, y que hable del ecuadrón atento a mi le voy a su lío. Que yo estoy fundido, que Uruguay ya me lo dijo, siempre ando como Acufe y Tauro que son de lo mío. Me ha perado de corra, yo soy pa'l que me nombraron, es que Iguelkin te deja prendando en el aro. Ven, ven con tu manada monstruo que yo no le paro, y si intentas forchar con nosotros te vas a liccaro. Ponte tu patina y salva que aquí tú no cabes, es rap que nosotros hacemos, se transporta de la nave. Que se dure en esto tú lo sabes, han querido juntar conmigo demasiado pero al final no le sale. Soy la evolución de un externo a confines en tres millones, el número uno capaz de hacer canciones, impresiones de segundo, el desarrollo y concluyo lanzando besos profundos que no vienen de este mundo. Así que ponte dale caco, traigo kilo de cotorra, llégale a la noche y te pongo que baile conga. Esto es raci corta pa' que funda tu neurona, si eres de mente débil es mejor que tú te juntas. Somos como la gente maquitería lupana, házcate quieto, que vine a dar regalo, peliflor y caje muerto pa' que se cruce, o si no pa' que se pase. Declaramos la guerra, o si no hacemos la paz. Y es cierto, te analiza, aguarda presión, que está rapo el movimiento detonando esta canción. De corazón así que apriétame atención, en la nueva mercancía trayendo la adquisición. El rap, el rap que atrapito, si lo escuchas tú te fundes, tienes que tener cuidado porque mi letra te confunde. La barra yo la monto en el estudio por segundo, que te da un paro cardíaco y siente que se acabó el mundo. No tengo la culpa de los que se desculan, intentaron ser raperos y terminan siendo mi fan. Lamentablemente ustedes el tiempo lo perdieron porque llevaron el rap, pero al final se devolvieron. Hay muchos que están hablando, que pusieron los candados y cuando me oyeron rapear le dio otra síndrome de dao. La mayoría de las viejas escuelas se quedaron sin talento, se vencían por disparate, ahora nada más tú oyes los cuentos. Este talento salió de los callejones, que no ha visitado el patio, ha estado en todos los biberones. No hago coro con lambones, patrillería y tiguerones, soy el único que aguanta la bomba aunque se detone. Es tiempo de darle voz al silencio y demostrar lo infinito que es mi talento. Aunque he tenido tropiezo por falta de par de pesos, lucharé por mi progreso como un perro por su hueso. Es que no soy de los que fracasan el intento, si caigo me levanto y me elevo al universo. Tú sabes quién soy, pero no pa' lo que doy, tú sabes de dónde vengo, pero no pa' dónde voy. Date quieto, que yo sí soy peso completo, tú el que me conoce tiene que dame mi respeto. Al que me enfrente en el primer round lo conecto, no se metan conmigo, mejor quédense en su puesto. No quieran chocar con este muro de concreto, que yo vine a capearlo en vivo y en directo. Capealo, que se armó el corredero, de maquitería pa'l mundo entero. Capealo, que se armó el corredero, de maquitería pa'l mundo entero. No, 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 no te pongas fronteada, que tal en Pico Torre tenemos de más. Capealo, que se armó el corredero, de maquitería pa'l mundo entero. No, 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 no te pongas fronteada, que tal en Pico Torre tenemos de más. Yo, Capealo, que se armó el corredero, de maquitería pa'l mundo entero. Obregador de esta vaina. El Broker y el B-03 en la casa. Los B-0-3 fueron King. Dial King. Representando. El Ecuador 1.3. Que lo que, que lo que. Caldasieta en la calle. Creación Callejera. Macu Face. Cien kilos de cotorra. El Barrio. Creación Callejera. Ale sobre A. Adentro a mi tiene que capealo.